Tiago Rodríguez, Nazarena Vélez, Angelita Fabián Rodríguez, Tiago Rodríguez, Joaquín Furriel y Guillermina Valdés, así habría comenzado su supuesto. Romance Los 15 de Indiana Cubero, 4 posibles looks de princesa para su gran festejo el escalofriante relato de Vicky. Cipolitaki sobre sus cirugías con Aníbal Lotoki, quien es la influencer chilena que se hizo viral por su gran parecido. A Silvina Luna noticia a los chamanes de la tribu Maricler Uñas Chaylaate, como lucir la manicura tendencia de la temporada caras gosipea me reveló que Maxi Judici tuvo un viaje secreto con otra mujer antes de su intento de suicidio. Parabrisas Volkswagen prueba el nuevo Taos, tendrá versiones híbridas. Compartí esta nota Tiago Rodríguez, el hijo menor de Nazarena Vélez. Cumplió sus primeros 13 años de vida. El preadolescente, fruto de la relación de la Angelita con el fallecido Fabián Rodríguez. Llegó a cabo varios festejos para poder compartir con todos sus seres queridos. Nazarena Vélez compartió imágenes y vídeos de él. Cumpleañero y por supuesto sorprendió lo grande que está Tiago Rodríguez. Te recuerdo tan chiquito y 13 ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de la panelista del AM. Tiago Rodríguez, hasta el momento, sopló las velitas con dos tortas. Para una de ellas, se vistió con uno de sus regalos de cumpleaños, la nueva camiseta de boca. Tiago Rodríguez. Ya está dejando del todo la niñez en el pasado para convertirse en un adolescente. Aunque siempre muy mimado por Nazarena Vélez. Por supuesto. Además, ahora es el quien cuida a su sobrino bebé, Salvador Rodríguez, hijo de sus hermanos Barbie Vélez y Lucas Rodríguez.